Oye lo bien huevo el negro Jaramillo, verdad que si a las piernas de Saraza, cada vez que vengo a este pueblo me siento como en mi casa, aunque estoy casi citao porque no fui pa' Pedraza. ¿Por qué no fui pa' Pedraza yo que usted está aquí vendado? Pero llegó el tarde y ya es un conclero preparado, yo quiero escuchar una bulla como un trinal de calado, para el pueblo de Saraza y este pueblo montonado. Este pueblo montonado es la gente de Saraza, este público agotito ya mostré lo que le pasa, yo quiero escuchar un plato de la gente de Saraza, y como si fuera fraco, los moreos y las caragazas. Con moreo y la cabeza que como si fuera un morco, aquí me tienen presente con este gallo de rojo, y se lo digo a la greca de que mi bota me boto, cantando contra sus peos sobre el machín de un joroco. Así de un jovenco, cantando contra sus peos, pero con que me he oído porque no le pido a feo, cantando hacia la puerta entre tigre y los tomeos, en cambio que Jardimillo tiene raza de video. Tiene raza de video, en cambio que Jardimillo, yo he mandado muchos videos y pollo así como guillo, así como este muchacho piqueando con papelillo, que cuando a mí me consiguen las meto puro pardillo. Canta de los pollo y cuando a mí me consiguen, vaya a ser poquito a poco, Jardimillo los persigue. Yo soy copero que canta y aquí abajo se decide, y no se metan para cargos que los pican los caribes. Que los pican los caribes, que no se metan pelcherco, yo soy un copero criollo que vive este pueblo de alto, a mí me pueden decir que soy igual que un podreco, y en medio de la carrera no me jodió un burro. No me jodió un burro, en medio de la carrera, a la risa que es un coto por allá en Camanajuela, le voy a poner así ya te canto en la curupera, después de estar tu pasaje, llorando de juega herrera. Llorando de juega herrera, después de que es tu pasaje, pero con lo que te has dicho no demuestras un mensaje, yo quiero agregar en cartelera, nada más para el pasaje, porque aquí yo lo devuelvo de hacer ya está curada. Y el viejo está por la carrera porque aquí yo lo devuelvo, recorrando de la guerra que los adquirieron en Evo, yo le digo a que los caribes son los nuevos huevos, aquí el que manda es yo, ahí lo agarro para el Evo. Ahí lo agarro para el Evo, aquí el que manda soy yo, aquí el único que manda es Jesucristo y mi Dios, y ahora manda a la rellaza que pasará hasta el Evo, yo soy el nuevo monarca de la casita de Dios. Es la casita de Dios, yo soy el nuevo deluante, pero lo pierdo es un beso, compadre, que yo lo mate. Cuando me pongo a cantar, compadre, no busco me parles, un tema un cajón de gozales, bajándole los de cantes. Bajándole los de cantes, hablando de que gozales, que se ve que apoyen siempre las ferias tradicionales. Tú me llamas alador, y ojalá no me veas, aquí el jalador eres tú que me despidí en torreales. Que me despidí en torreales, aquí el jalador eres tú, yo no despido a ninguno de ganar de la multitud, si no es un cantero bueno que cante en el conditú, y del paso que me dice que yo practico con tú. Y yo practico con tú, y del paso que me leo, le agradezco a compañeros que cante el contramonteo, con la copla de la silla que viste por Rantabeo, y no me cuente mensaje de guazaje, el guazaje no lo creo que no dejan de mensaje, yo no les pido a semana, no pongo a ser por cantaje, el beso y la miradía es un pañero de un pasaje, para dejar a ser rayado, limpio sin el pasaje. Hoy limpio sin el pasaje, quiere dejar de rayazo, yo me voy en mi carrito, lentamente y paso a paso, gastando un contramonteo, ahorita con el botellito, y no se escala la muñeca de carazo y los aplausos. Se saldrán de los aplausos, no le llaman a la uña, de que hablar me desharán de aquí la gente por tuña, cuando llegas a la pilla buscando que lo destruya, cuando se me para cerca por las costillas los tuyas, por las costillas los tuyas, cuando se me para cerca, pero déjeme decirle que ustedes deben estar alerta, porque vine a la cosita de Dios donde está la granja, que tanto no quiero comprar, oye que duelen las muñecas, ya me duelen las muñecas de tanto maniacogrero, a lo mejor se machuca los pobres carteros, pero cuando llegan ya que el beso a los villeros, la juguita de su carro, se aleja de vuelta a los perros, de la velga en cero a cero, la juguita de su carro, no se entiende ni lo que habla, el cachilato lo agarro, miren como ya lo tengo con la abuela, llenes sano, yo soy de la misma escuela, del papelón del Chaparro. El papelón del Chaparro y que es de la misma escuela, y el escuelo del papelón en todita Venezuela, y también de por tu resuelas y aquí te duela, soy de escuela de Matatigre, y del compadre Panela, y del compadre Panela, en la escuela de Matatigre, pero ni la misma Panela, te va a pagar el libre, aquí se enfrentó contigo que yo sí tengo calibre, y vaya y aclaré la voz, porque yo quiero decirle que vaya y aclaré la voz, la voz de usted con carita, le doy gracias a mi Dios, y a mi no nos vemos ya la que me lo supe el diador, que yo me amo y respetar, en la casita de Dios, en la casita de Dios, que usted se hace respetar, si me fuera inteligente no me viera tanto al par, porque desde que lo veo, escuerde bien topalar, y se vuelve una cocufa cuando se empada, cuando se empada, y se vuelve una cocufa, y así es cuando a mi me sale completo, las cosas juntas, para representar a mi pueblo, la pecera en cabruta, pa' que no me gane un loco, con Gonzalo en Pentecostal, con Gonzalo en Pentecostal y venta locas, pa' que no me gane un loco, yo he cansado con los grandes compañeros y con Moroto, y la Greca me lo dijo, dale duro por el toco, y como soy un guardao, con el dueño lo derramo, con el dueño lo derramo, y como soy un guardao, claro que un soldado es, ahí no está el tirocado, es lo que es un soldadito, y lo tengo agrodillado, porque soy un general, para decirme chorear, para decirme chorear, porque usted es un general, si me ponen los respetos, yo soy un hombre ilegal, yo soy un conglero criollo, un líder intelectual, más criollo que un morro viejo, vendido entre un castizado, al criollo de un castizado, al criollo de un morro viejo, ahora me trata de criollo y dejo, yo no me quejo, claro que sí, bien criollo igualito de un conejo, pero aparte de ser pioño, también es hombre pendejo, también es hombre pendejo, aparte de ser un pioño, ya se le enredó la lengua, y se le volvió un pioño, yo sabía que este muchacho, no le iba a ganar este pollo, recoja su pataruco, con ensalada y con pollo, con ensalada y con pollo, recoja su pataruco, pataruco como soy, en el otro yo te estupo, usted sabe que es el tato, yo soy el que me rebusco, y este indio de Guayana, vaya a recoger Guayuco, vaya a recoger Guayuco, este indio de Guayana, da rayazo a cinco huarico, hizo lo que le dio gana, yo pensé que iba a tirarme, al viejo de la fequitana, y me echaste fue el coleto, que limpia mi porcelana. Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales, estamos en Instagram como arroba la casita de Dios LG, Facebook la casita de Dios, y en YouTube la casita de Dios, la casita de Dios, la vitrina que realza el folclor nacional.